¡Suscríbete al canal! No lo nombró, en este caso ya ha hablado de eso, pero lo que había hecho recientemente Donald Trump con el tema de las transacciones en moneda digital para Venezuela, no lo nombró y también se había informado que algunos países estaban evaluando ese tema. ¿Qué puede traer de beneficioso para el país o de negativo este tema de hacer transacciones? Además están hablando de hacer pagos de servicios a través del Petro. En principio las sanciones han llegado después que el Petro ha sido desprestigiado por el mismo gobierno. El hecho de que el gobierno haya anunciado al principio que esto iba a ser una criptomoneda, que luego le haya dado un respaldo en reservas petroleras, en reservas que están bajo la tierra y que todavía nadie ha sacado y que hay que invertir para sacarlas y tiene un costo hacerlo. Que PDVSA ha tenido un desempeño muy lamentable durante los últimos años, habiendo tenido el plan siembra petrolera del 2005, el propósito incluso de aumentar, duplicar, la capacidad de producción no ha hecho nada, sino que la producción ha caído. O sea, el Petro era un criptoactivo desprestigiado. Las sanciones llegan en el momento en el que uno pudiera pensar que ya quien tenía interés por saber si le convenía invertir allí o no, pues perdió el interés. Y eso mismo ocurrió con las sanciones de Trump antes con el cambio de las deudas. O sea, recuerda que cuando Goldman Sachs compró deudas del Banco Central de Venezuela, de PDVSA que tenía el Banco Central, lo hizo con un descuento tan fuerte que en este momento ellos dicen que aprendieron su lección. O sea, en el sentido de los costos reputacionales que eso implica. O sea, el Petro lamentablemente es una distracción. O sea, es algo que va en la dirección, en una dirección en la que no tiene sentido ir. O sea, cuando nosotros deberíamos tener un sistema cambiario ya bien constituido. Desde el año 2013 el presidente Maduro reconoció que aquí hacía falta una corrección cambiaria importante y no se tuvo. O sea, ya cuando nos hablan ahora de que el Petro se va a poder vender en yuanes, yo me pregunto dónde está el Dicom aquel que se iba a vender en yuanes, en rublos y en rupias. O sea, porque el presidente dedicó un tiempo importante a hacer ese anuncio. Y no tenemos ese Dicom. Tenemos un nuevo Dicom que hace subastas a las que todo el mundo no puede tener acceso. Entonces, en estos casos la confianza se basa en el buen funcionamiento de las iniciativas. Y este gobierno ha tenido un montón de iniciativas fallidas. Entonces, ¿se podría inferir que esto, y le pregunto desde su punto de vista como economista, no se va a poder sostener en el tiempo o se sostendría con algunos sacrificios? Bueno, lo peor que puede suceder es que el Petro, en lugar de utilizarse para recoger divisas, se utilice para hacer pagos internos. O sea, que el gobierno coloque en circulación al lado del Bolívar al Petro, trate de pagar sus cuentas con Petro, trate de obligar a los comercios a recibir Petro, porque eso termina destruyendo todavía más las posibilidades de tener transacciones limpias, transparentes, que estimulen nuevas inversiones en el país. Y hace mucho más difícil el manejo de la política monetaria y económica dentro de nuestro país. Viendo esta situación o panorama, ¿cómo cree que se va a manejar entonces el país con el mercado internacional en materia económica en este 2018, que podemos decir todavía está comenzando, porque estamos a marzo? Bueno, lo que hemos visto es que las capacidades de PDVSA no se recuperan, aunque el precio del petróleo suba, los ingresos petroleros no aumentan. No hay transparencia porque el Banco Central no publica las cifras de balanza de pago ni de la posición internacional de inversión. O sea, no sabemos efectivamente dónde están las reservas, cómo se están manejando. Nuestra situación internacional es vista por todos los países del mundo, porque ya no son solamente los problemas de una economía petrolera que no produce petróleo, sino de un país en el que no se sabe cómo van a ser las elecciones, en el que no se sabe cómo se distribuye el poder, respetando la existencia de acuerdos mínimos constitucionales, en donde no se sabe, porque las sanciones de Trump son una cosa, pero el hecho de que la Asamblea Nacional no avale nuevos endeudamientos es otra. Y ahí uno pudiera pensar que cualquier prestamista se preguntaría seriamente si conviene prestarle un país y es donde la Asamblea Nacional no reconoce los acuerdos. Así que nuestra situación internacional va a ser muy, pero muy compleja sin tener que serlo, porque aquí con las medidas que vayan en una dirección de mayor transparencia, al menos publicar las cifras de inflación ayudaría mucho, estaríamos mucho mejor. ¿Cree que los gobiernos o países amigos son los que van a poder, en todo caso, transar con el gobierno nacional en ese aspecto? Me refiero a Nicaragua, Bolivia y a otros que sí, por ejemplo, apoyan las medidas que anuncia siempre el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, los amigos del presidente Chávez no necesariamente son los amigos del presidente Maduro, porque hay una diferencia importante en el precio del petróleo. Así que yo no creo que esos países que recibieron préstamos en este momento sean capaces de devolver el favor. Bien, vamos a leer preguntas de los televidentes que están llegando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba primera página para nuestro invitado el día de hoy. Fíjense, dice aquí Carlos Castillo, ¿de qué sirve el nuevo Bolívar Soberano si el de mayor denominación es de Bolívares 500? Es una opinión que emite. También le pregunta aquí Jorge Bello, ¿cómo cambiar el cono sin propiciar la producción nacional? ¿Medida populista? ¿Qué le contesta? Sí, esto no tiene ningún sentido hacerlo. Dice aquí Enzo Stachieri, la reconversión era necesaria por la parte tecnológica, empresas públicas como el CINEAD, el IBS, entre otros, el Seguro Social, las requieren. ¿Considera que es así? En principio la hiperinflación tiene ese problema, te parece un montón de ceros con los que las computadoras no pueden trabajar, pero no tiene ningún sentido empezar por la reconversión, o sea, hay que parar la hiperinflación. Después de pararla tú puedes eliminar todos los ceros que quieras, incluso cambiarle el nombre a la moneda, pero en medio de una hiperinflación hacer eso nada más no tiene sentido. Y ya pasamos por eso. En el año 2008 había inflación, el presidente Chávez presentó eso y la inflación siguió hasta llegar a esto. Bien, pregunta aquí Israel Quintero, arroba Israel-quintero. Buen día, estimado profesor Balsa. Le consulto sobre un tema sensible sobre divisas y petros, con un mercado casi seco de divisas no oficial, internacional Venezuela y con una acumulación de fondos en bolívares. ¿Sería estratégico invertir en criptomoneda venezolana? Yo tengo mucha desconfianza en las criptomonedas, porque creo que la criptomoneda venezolana, sobre todo, está muy mal definida desde el principio y está muy mal respaldada. Pretender respaldarla con algo que está bajo la tierra y que no hay cómo sacar no me parece una buena idea. Dice aquí Raymond Zambrano, arroba Laboralist. Buenos días, ¿cómo cree usted que debemos o podemos salir de esta profunda crisis económica que atraviesa el país? Bueno, lo primero es entender las causas del problema. Y ahí es donde la discusión económica se ha quedado atrás de la discusión sobre cómo llegar al poder. La discusión de los partidos políticos muchas veces se ha centrado en cómo llegar a la presidencia de la república y no en cuál es la causa del problema. Por eso ideas verdaderamente peregrinas pueden tomar mucho cuerpo. Yo creo que aquí es esencial que haya información rápida, completa y detallada, sobre todo, de modo que podamos discutir a partir de allí. Y eso implica tener una política fiscal que sea confiable, transparente, verificable, sobre la que se rindan cuentas y un sistema que promueva inversiones. Para eso necesitas no solamente estabilidad económica, sino seguridad jurídica. Y esos son los dos pilares sobre los que una economía puede crecer. Dice aquí Eliezer Mota, tiene una pregunta, acá, 2015, arroba 10 Carvajal. Y ahora que le van a quitar tres ceros a la moneda, ¿cómo quedará el precio de la gasolina? ¿Cómo se pagará? Esas son las cosas insólitas que uno no sabe cómo estas personas toman las decisiones. El precio de la gasolina es algo que debió haberse ajustado hace mucho tiempo. A veces se piensa que no se debe subir el precio porque esa es la única manera como nosotros recibimos el petróleo y la gasolina. Ciertamente el precio de la gasolina debe subir, PDVSA debe tener menos pérdidas, debe pagar impuestos, a través de los impuestos en el presupuesto deben cubrirse una serie de gastos muy importantes en salud y en educación, de modo que no sea por la vía de la emisión monetaria que eso se haga y genere esta hiperinflación. Por tener una gasolina barata, que ahora no se sabe ni siquiera cómo se va a poder pagar, en parte tenemos este problema tan serio de la hiperinflación. Comenta aquí Eliezer Mota, ahora sí, es una devaluación más porque ahora sale el billete de 200 y 500, es decir, hoy sería el billete de 200 mil y 500 mil bolívares fuertes, ¿es así? Claro, yo evitaría utilizar la palabra devaluación en este caso porque eso tiene más que ver con el tipo de cambio. Aquí lo que tenemos es una hiperinflación cada vez peor en la que necesitamos medios de pago con más cero, o sea, que el gobierno vaya a poner el cero y vaya a quitarlo es una trampa que no tiene sentido. Importante. Bien, vamos a también recordar que puede seguir escribiendo a través de arroba primera página para leer alguna pregunta más. Me gustaría, Ronald, preguntarle cuáles son sus redes sociales, si la gente puede comunicarse con usted ante esta duda, ante lo que ocurre, porque sé que hay muchas dudas en el ambiente, en la calle, que a veces no entienden cómo se realizan estas transacciones y a fin de cuentas es el ciudadano de AP que necesita estar informado y saber cómo se va a manejar con la economía de su país. ¿En todas las redes sociales o en Twitter nada más? Estoy en Twitter fundamentalmente. Sigan llegando algunas preguntas, fíjense, la gente pregunta lo de la gasolina, cómo vamos a pagar la gasolina, ya lo ha dicho nuestro invitado el día de hoy, dice aquí Pedro Vergara 29 con esta cierre, me imagino que esos billetes nuevos tardarán más de un año en llegar por la experiencia, ¿qué le contesta? Bueno, es que ese es el problema, o sea, aquí el billete de 500 todavía no circula suficiente y ya no nos sirve, de 500 bolívares. El billete de 100 mil no tiene cambio, o sea, ese fue un problema insólito que no debió presentarse. Cuando tú sacas el billete de mayor denominación tienes que tener suficiente para dar el vuelto. Entonces muchas personas tenían un billete de 100 y no tenían cómo comprar o cómo pagar el estacionamiento porque no había vuelto. Entonces el diseño de toda la política de manejo de efectivo ha estado equivocado aquí durante demasiados años y hacer esto es poner un problema más delante de nosotros. Una importante opinión que da el experto en materia económica es economista Ronald Barza, invitado de hoy en primera página a propósito de estas medidas que se toman.